Cuando miro tu figura en el portal y el abrazo que me brindas al llegar y ese liso amoroso que me da, se me olvida todo, todo y la angustia que me llena quedará Cuando siento tu calor cerca de mi y el aroma de tu pelo iluminare Cuando cierras tus ojitos y me dices soy genial tu sonrisa es como un canto para mi Y es que tu, con tu forma de vivir cambiaste todo Y es que tu, a mi vida ni el has hecho a todo Eres parte de mi, yo soy parte de ti niña mía porque tengo que seguir y yo soy parte de mi, yo soy parte de mi y yo soy parte de mi, yo soy parte de mi Se me olvida todo, todo, y la angustia que me llena queda atrás Y es que tú, con tu forma de vivir cambiaste todo Y es que tú, a mi vida ya la has hecho a tu fudo Eres parte de mí, yo soy parte de ti Niña mía, fuerte y tengo que seguir Niña mía, fuerte y tengo que seguir